Música Me presento, soy Alejandro Krizanowski, profesor de Geografía del Colegio Secundario Buenavista y estamos trabajando en una propuesta audiovisual de esto que es el proyecto de cortos de la NET que la propuesta del trabajo es documentar las distintas experiencias que viven los chicos dirigiéndose desde sus hogares a la escuela o de la escuela hacia sus hogares de regreso porque es algo que hay que resaltar, estos chicos recorren grandes distancias para poder llegar a la escuela inclusive ocupar ese documental para proporcionar la institución con un lema más o menos parecido digamos, de demostrar el esfuerzo que realizan para llegar a la escuela se nota el entusiasmo de los chicos en trabajar en este proyecto ya que logramos adquirir una gran cantidad de filmaciones, digamos, no sé si de muy buena calidad pero en la edición vamos a tratar de que queden bien, digamos porque tenemos chicos que inclusive encabalgan dos horas para llegar a la escuela y bueno, la propuesta fue de los docentes, digamos porque siempre se resaltó el sacrificio que hacen los chicos para llegar a la escuela y el impacto es positivo, es positivo, tanto para los chicos como para nosotros o sea, es algo nuevo, digamos, en lo que estamos trabajando nunca se trabajó en eso y sobre todo a los chicos se les nota entusiasmado en el trabajo cuando se les propuso el trabajo rápidamente se pusieron a trabajar ellos mismos con sus herramientas con sus netbooks, con sus celulares, cámaras digitales y ellos nos traían el material a nosotros y nosotros íbamos acopiando ese material para hacer una edición, digamos para trabajar en la edición para el proyecto final mi nombre es Miguel Darío Escobar soy profesor de Lismo y Literatura en la Escuela Normal Superior Doctor Hipólito Néstor Hoy viene turno tarde, turno noche y también la extensión obligada de Cecilio Echeverría afortunadamente todos los cursos la propuesta que estaba trabajando en mi caso fue la narración ¿cómo trabajé la narración? integrando esta propuesta de enseñar la narración pero junto a la profesora de físico-química en segundo año A de la Escuela Normal bueno, la extensión Cecilio Echeverría en el curso segundo A la propuesta consiste en lo siguiente en que yo les enseñaré a ellos cómo se realiza un cuento cómo se arma una narración teniendo en cuenta el marco el suceso y en base a esa estructura narrativa por supuesto les enseño a ellos a producir un cuento ¿cómo ellos tenían que producir el cuento? a partir de una información que le da a la profesora de físico-química sobre diferentes modelos atómicos nosotros lo que hicimos fue de esos siete modelos atómicos que tomó la profesora hicimos grupos y cada grupo iba trabajando esos modelos atómicos desde el modelo griego de Democrito hasta el modelo actual pasando por el de Bohr el de Thomson el de Ruther bien entonces ellos en base a un texto científico lo fueron transformando en un texto literario con respecto a la forma de aprender que tenían ellos qué impacto tuvieron para ellos les pareció muy sorpresivo les pareció como muy como que no no se sentían seguros con el tema para trabajar incluir lo digital porque justamente esto después teníamos que filmar y hacer la representación una dramatización con con la narración que hacían ellos y también con las imágenes que tenían que redactar elaborar entonces para ellos les pareció un poco algo nuevo como algo nuevo todo eso les generó mucha incertidumbre el nombre es José Carlen soy profesor de artística de la escuela 846 que está ubicada en Paraje Segovia en Bellavista corriente este la propuesta que estamos trabajando con los chicos es la de realizar un documental yo estoy con primer año fue todo un cambio para los chicos porque la escuela 846 está ubicada en una zona rural muy apartada de la ciudad y bueno los chicos que asisten ahí son de son muy humildes y pocos de los chicos conocían las nuevas tecnologías inclusive este año notamos un gran cambio con la llegada de las netbooks que recibieron y que pueden trabajar con eso nosotros desde el área de artística estamos trabajando la parte de audiovisual diseño gráfico tratamos de que se ocupen esas herramientas siempre partiendo de la parte artística también los cambios son muy grandes se ve mucho entusiasmo en los chicos una cosa que chicos que nunca tuvieron una computadora que ahora la pueden tener y pueden verse en una filmación o pueden sacar una foto y pasarse por youtube hay una cantidad de cosas que vemos que los chicos aprendieron y que utilizan las herramientas si bien la filmación la hicimos este con una cámara semi profesional que es de un profesor en particular editamos algunas partes con la NEDU y otras partes con una computadora un poco más grande también al estar filmado en HD el soporte de las NEDU por ahí no logra manejar ese formato pero los chicos lo pueden ver en sus nervios y utilizan esas herramientas también intervinieron en esta propuesta hicimos un trabajo con los chicos de audiovisual empezamos filmando un pequeño documental sobre todo de la llegada de los chicos a la escuela que cuando algunos vienen caminando otros vienen de colectivo vienen a caballo y CC por Antarctica Films Argentina